La cámara de seguridad de un edificio de la calle Aldebarán, en Surco, capta el momento en que este sujeto fuerza la puerta de este auto Kia Negro. Ingresa, desconecta el trabagás y la alarma, para luego darse a la fuga por la misma calle hasta la avenida Primavera, como lo capta otra cámara de video. El ladrón ha venido acá por la encalada, de acá a dos cuadras, ha venido caminando, ha venido pegado a las paredes, sabiendo que por ese lado no hay cámaras, y ha recorrido igualito, por acá también se ha pegado, ha llegado acá al árbol, se ha puesto una gorra, unos lentes, y donde ha forcejeado la puerta dos veces. Este auto es la herramienta de trabajo de Celso Cabero. Tenía solo dos semanas de haberlo adquirido, y delincuentes ya se lo quitaron, probablemente para fines siniestros. Tiene lunes oscuras, es un poco polarizado, y entonces de repente lo utilizan para robo, no sé, para extorsión, porque yo he visto que con ese carro se hacen eso. En un enlace en vivo con nuestro noticiero del mediodía, Celso recibió una llamada de una persona con acento extranjero que no se identificó, pidiéndole la suma de 3.500 soles para recuperar su vehículo. Si que me des un solo sol, te entrego el carro. Pero hermano, ¿dónde está el carro? ¿Cómo puedo hacer? Porque ese es un número del extranjero. El carro está en mi poder, mi loco, ya. Si tú deseas, nos podemos ver en un punto público, te lo entrego, revisas el carro, mira de que no le falte nada. Hermano, dime, ¿qué es lo que tiene el carro adentro? Yo solamente dame una pista nomás, ¿qué es lo que tiene el carro adentro? Y conversamos seriamente. Los solos míos me recuperaron, eso está encarpado ahí. Yo no me voy a poner acá, a exponer las justas que yo tengo aquí en el parqueadero por estar exponiendo ese carro, ¿ok? Si tú no lo deseas recuperar, me dices, Michono, yo me retiro y calacó por su lado. Está bien. La llamada era, primeramente, de un número extranjero. Le pedí el número de placa, me dio todo el número, pero un número lo erró. Y luego me estaba pidiendo 3.500 soles y que yo deposito un Wester Junior para que él me pueda brindar el carro. Dice que el carro lo tiene, lo tiene intacto. El hecho ocurrió a las 4 y 15 de la tarde del martes 19 de marzo, en una zona donde a pesar de que hay videovigilancia privada, una caseta de serenazgo y letreros de vigilancia del distrito, es común que sucedan estas cosas por la zona.